De última hora, el Bitcoin se dispara de manera exponencial y el presidente Bukele brinda declaraciones al respecto. Incluso dijo que los medios nacionales e internacionales, que lo criticaron, ahora deben tener valentía y pedir perdón por sus críticas. Además, los salvadoreños sin ningún temor, abarrotaron las calles del Gran San Salvador. En plena medianoche, salieron a las calles, ya que afirman ya no tener miedo, todos los detalles de esas noticias te las contaremos a continuación. Y es que el presidente Bukele ha recibido miles de críticas por parte de la oposición nacional e internacional. Incluso, hasta medios de comunicación lo han criticado, todo por la adopción del Bitcoin, y que en vez de subir, iba en bajada, y El Salvador registraba pérdidas, todo por culpa del presidente Bukele. Eso era lo que decían los opositores. Pero ahora amanecimos con la noticia de que el Bitcoin ha subido de manera exponencial, y El Salvador ya comienza a registrar tremendas ganancias. El presidente Bukele esto ha dicho. Las inversiones de El Salvador en Bitcoin están en números negros. Después de literalmente miles de artículos y piezas exitosas que ridiculizaban nuestras supuestas pérdidas. Con el precio de mercado actual de Bitcoin, si vendiéramos nuestro Bitcoin, no solo recuperaríamos el 100% de nuestra inversión, sino que también obtendríamos a partir de este momento, una ganancia de 3.620.277 dólares. Por supuesto, no tenemos ninguna intención de vender. Ese nunca ha sido nuestro objetivo. Somos plenamente conscientes de que el precio seguirá fluctuando en el futuro. Esto no afecta nuestra estrategia a largo plazo. No obstante, es importante que los detractores y los autores de esos artículos críticos se retracten de sus declaraciones. Lo responsable sería que se retractaran, ofrecieran disculpas, o, al menos, reconocieran que El Salvador ahora está dando ganancias. Así como repetidamente informaron que nosotros estábamos sufriendo pérdidas. Si se consideran verdaderos periodistas, deberían informar de esta nueva realidad, con la misma intensidad con la que informaron lo anterior. Ya veremos, estaremos atentos. Esas fueron las declaraciones del presidente Nayib Bukele. En más noticias te contamos que este fin de semana, en la Plaza Salvador del Mundo, se encendió oficialmente el árbol navideño más grande del país. Las calles aledañas se abarrotaron con miles de asistentes, para apreciar el encendido del árbol y el show de luces. Ahora miles de salvadoreños pueden salir a las calles sin temor a nada, ya que gracias a las medidas impulsadas por el presidente Bukele, los salvadoreños salen sin miedo. Sin que importara la distancia, la edad e incluso el país, las familias llegaron a la capital para presenciar el encendido del árbol de Navidad más grande de El Salvador. La nación es la más segura de la región, algo que da paso a que turistas internacionales sigan llegando, e incluso que los salvadoreños que tuvieron que irse del país, retornen. Yo me fui hace 1978, yendo de la guerra, el FMLN le robó a la panadería a mi abuela, ahora hemos regresado y todo está bien, gracias a Dios y a Bukele. El ejemplo de seguridad que el presidente Nayib Bukele le ha dado al mundo, no solo yo, sino que mucha gente ya piensa venir acá, por lo que les decía al principio, por la seguridad, ¿verdad? Y que el país está muy cambiado, sus carreteras muy lindas, muy seguras, el centro de la ciudad. El evento también contó con conciertos sinfónicos y ballet. Además, la población podrá visitar el atractivo hasta el 6 de enero de 2024. Y para nosotros es una gran dicha decirles que aquí vamos a estar presentes con actividades, con toda la seguridad, estamos disfrutando de los parques hasta la medianoche con plena seguridad, estamos disfrutando de nuestro centro histórico, estamos disfrutando de la zona rosa, estamos disfrutando de cada uno de los espectáculos que se dan en el país. Todo esto con espacios renovados, sanos, seguros y familiares, lo que permite que los salvadoreños puedan vivir unas históricas fiestas de fin de año. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!